Si no saben cómo se viene a este show de público, es muy sencillo, hay que llamar un número de teléfono. 305-644-4838. Repítamelo otra vez. 305-644-4838. 305-644-4838. 305-644-4838. Imagínate, sigo todo el programa así, sigo todo el programa así. Es que no han llegado los invitados, estoy haciendo tiempo. 305-644-48. ¿Ya llegó? 305-644-4838. Y para que vean que aquí tratamos bien a público. Voy a regalar, voy a regalar, no, voy a sortear, porque las cosas de Navidad hay que merecerlas. Voy a sortear unas entradas para Santa's Enchanted Forest. Para que vayan al parque así. Para que vayan a ese mundo, ¿no? Ese mundo de la Navidad y a montar los carritos. ¿A quién le gustan los parques? ¿Los parques estos de diversión? ¿A ustedes también le gustan? Pues tienen una cara aburrimiento. Dicen aquí arriba, aquí arriba, que lo he dicho con un inglés, que la gente no sabe dónde ir. Ok. Santa's Enchanted Forest. Forest. Forest Gump. Ok. Voy a hacer una pregunta de cualquier cosa de mi disco, por ejemplo, para hacer publicidad. A ver, ¿quién me dice cuántas canciones tiene este disco? Dice ella que ella sabe. A ver. Dice acá ella que una, un aplauso. ¡No! Como un disco va a tener una canción, chica, pero... ¿Cuánto? ¿Quién lo dijo? ¿Quién? ¿Quién lo dijo? 12. 10 canciones. No. ¿Tú cuántas? 12. 12, dijo él. 12. Ok. Ok. Uno para ti. Para que vayas con una persona. Voy a hacer otra pregunta. No vengas todavía, no vengas todavía, no vengas todavía. Yo se lo voy a dar a todo el mundo. Segunda pregunta que voy a hacer. Segunda pregunta que voy a hacer. ¿Quién canta conmigo la canción del cariñito? ¡Yo! ¡Yo! ¿Tú? ¿Cómo se llama? Alexi Valdés con cariñito. Por aquí, por aquí. ¿Quién lo sabe? Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo? Ahí está, ahí está. Ahí, mira, se ganó. Ahí se ganó ya la entrada ya. Bueno, y voy a hacer una última pregunta. Voy a hacer una última pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué pregunta hago? Díganme una pregunta, pero no sé que se me ocurre nada. ¿En qué posición está el cariñito en el top ten de Alexandra Lavarria? ¡Sí! 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 No sabe nadie porque hasta que no llegue Alexandra no se puede saber. Que entre Alexandra Lavarria, por favor. ¡Sí! 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 mismo es como mi ropa. Oye, si algún día no tienes que ponerte, llámame. Al revés, tú llámame y yo te aconsejo en qué ponerte. No, no, te quiero decir por qué, porque yo soy muy bueno en, sobre todo en tallando. Bueno, tocayo, vamos ahora mejor a las posiciones del top 10. Vamos a donde tú quieras, por favor, vamos al top 10. Te presento a las posiciones 10, 9, 8, 7 y 6. Sí. Aquí tenemos a una puertorriqueña que se llama Guida López, a dos dominicanos ilegales con Magi Juan, a la mexicana Alejandra Guzmán. Y no podía faltar el cariñito de Alexis Valdés. ¡Qué ringocho! Ahí está, me gustó, me gustó. Estoy en la posición, ¿cuál? Vamos a verlo, adelante. Ah, me gustó. ¡Qué ringocho! ¡Qué ringocho! Hoy sin ti me he dado cuenta que es mejor renunciar que... Quédate aquí, que no me ve, no te vayas, quédate aquí, que no me ve, no te vayas, quédate aquí. Y de pronto un día de suerte se me hizo como serte. Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino. Solo le pido que, que sepa querer, que entienda mi mundo, que siente el amor, desde lo más profundo. Haciéndome loco, ya la gente es muy pura, no vacilo con ella, y yo haciéndome loco, sí, sigo haciéndome loco, cada día que pasa me enamoro más de ella. ¡Guau! Los cabos, por ahí como que ayer se ganó la entrada, ya saben. Oye, me encantó, me diste el 7, qué número... Creo que sí. Qué número más acertado, ¿eh? Porque es un número muy equilibrado. Y aparte el 7 dicen que es un número de muy buena suerte, es un número en la cábala, ¿no? Y la gente que estudia numerología dicen que es un número muy especial. Bueno, viste, vamos subiendo, ya saben, si quieren el cariñito, escríbanme a Twitter, arroaalexalabarria. Es más, ¿te voy a escribir lo mismo? Te voy a escribir lo mismo. Dale, 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 perfecto. Sígueme diciendo, yo te voy a escribir. Bueno, en la posición número 5 tenemos lo nuevo de Dylan y Lenny, Pégate Más. ¡Oh, me encantaría! No, eso se llama el título de la canción de Dylan y Lenny, Pégate Más. Y en el número 4 también está Rake con tu mirada. ¡Ah, te gusta! Me encanta tu mirada, pero de Rake. ¡Ah, la de Rake! Que ya está en los primeros lugares de los charts y los billboards. Adelante. Ponlo ahí, ponlo ahí, por favor. Más, más, dame más. Quiero más. Lufio pare. Pégate más. Más, más, dame más. Quiero más. Sincanto hay uno. Lufio pare. Ya se puede, ¡ahí! Y tu mirada Me corta la respiración Me quema el anda Y me acelera el corazón ¡Qué bonito, qué bonito! Me gusta, me gusta. Bueno, ahora que el puesto número tres nos pone a bailar Mark Anthony con Pitbull, Rain Over Me, tema que no para de sonar en todas las radios y discotecas. ¡Adelante! ¿Uno oí, por favor? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ese video. Estoy viendo los videos, no quiero ser criticón, pero como ya yo soy realizador de video también. Este video tiene un problema. Cuéntame. Mark Anthony siempre ha tenido una imagen muy varonil. Ok. Y entonces no me gusta que ligue la parte de ay, ay, ay con este movimiento. ¿O qué hace? ¡Ay, ay, ay! Lo vamos a tener que decir, lo vamos a tener que escribirle un tweet. El ay, ay lo pone con otra cosa y después él canta la otra parte. ¡Ay, ay, ay! No puedo hacer más que ando en eso. Yo lo puedo contigo, te traigo. Los realizadores no se fijan a veces que una imagen tiene todo un lenguaje. Por ejemplo, en el video, nos lo quise comentar ahorita, de Magic Juan. Magic Juan, sí. Magic Juan. Sale, ¿no? En un edificio muy alto de Nueva York. Claro. Un error. Un error. Porque Magic Juan es un hombre muy negro y muy grande. Ok. Subido en un edificio de Nueva York, recuerda a King Kong. Tuve tu ocurrencia, tocayo. Claro. Hay que estar pensando en la... En cada detalle, en cada detalle. En la semiótica, en la mnemotécnica. Es verdad. Bueno, pues cojan datos, cojan datos. Sí. Bueno, pero seguimos. Ahora vamos al número dos. Se juntó el rock con la bachata, imagínate. Para crear este, uno de sus últimos temas. Sí. Maná junto a Prince Royce, El verdadero amor perdona. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón. Eso también está mal. Eso está mal. Eso está mal. En primer lugar, Prince Royce, ¿qué le pasa con la gorra esa? ¿Qué le pasa? No se sabe poner la gorra. Siempre tiene la gorra. Y tú y tu gorra y tu gorrita. No, pero está bien puesto. Y además, Prince Royce está así. Así. Y al lado del cantante Mariano, dejándose la bella. Con callo, pero... Muy bien, este paciente con tocado, vale. Es que todo esto es para subir el cariñito. Hay que destruir todo eso. Bueno, el cariñito está en camino. Ahí vienen. Tienen que seguir pidiéndolo. Al final tú me lo metes arriba. Claro que sí, ahí va, ahí va. Yo lo sé. Yo lo sé. Mira a Vana, mira a Vana cómo se pone celosa. Mira, mira. Mira a Vana. A Vana le llaman la revientarraya. Cuidado que si te coges come rayas. La asesina del tigre le llaman. Seguimos, seguimos con el top ten, tocado. Hola. Sí. En el número uno está el dúo del momento. El fenómeno musical tropical urbano. Gocho y... No, 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 no. Ellos son supremo. Chino y Nacho con el poeta. Adelante. Por ti me he vuelto un poeta. Ya yo tengo mis locas repletas. Un armario de páginas completas. Que escribo cuando te veo. Y eso me hace feliz. Muy feliz, 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 feliz. Toscano, tiene que estar feliz porque el cariñito está subiendo. Así que tranquilo. Dime la verdad, dime la verdad, ¿cuál es tu relación con Chino y Nacho? Ninguna, vale. Nunca has tenido nada que ver ni con Chino ni con Nacho. Ni con ninguno de los dos. Están inventando chismes que no. No, no, te digo, te digo porque lo hiciste con una emoción. No, no, no. Es el fenómeno del momento. Bueno, son el dúo del momento. Te salió del corazón. Y eso que tu corazón tiene dificultad para salir, ¿eh? Te salió del alma. Cuidado, tocayo. Fue un placer compartido aquí contigo. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por esta noche. No, no esta noche después, esto y yo. ¡Qué top ten! Buen aplauso para Alexandra Lovarrilla. Bueno, dime mi siguiente invitado a esta noche. Es uno de los actor y comediantes más populares y divertidos de Colombia. O una...